Hay que jugarla El que está allá arriba es portero Ábrele, ábrele, Saúl Hay que despejar, Saúl No, 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 Saúl No, no, Saúl Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dale, dale, dale Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Sinche, sinche Zayda hasta se río de tío, güey. Trini, Trini. Cuánto falta? Uno. Tienes que meterla, güey. Tienes que meterla, güey. Tienes que meterla, güey. ¡Gracias! ¡Gracias!